Para el día de hoy, Omar, bueno, hablando siempre del trabajo social que hace el gobierno de la ciudad, ¿no? Exactamente, bueno, por eso en el contacto la tenemos, en este caso, a Analia Frola desde la Municipalidad. Analia, bueno, buenos días y bienvenida al noticiero. Omar y Hernán, te saludan. ¿Cómo le va, Analia? Buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Omar y Hernán? A todos, la teleaudiencia. Buenos días. Un gusto, un gusto nuevamente. Igualmente. Hablando de la actividad social, algo que le ha tocado ya en esta gestión, Analia, bueno, conocíamos con lo que habían difundido, ¿no? Este viaje que se promueve, digamos, de turismo social, que tuvieron la posibilidad de un viaje a Altagracia, bueno, es parte de la política y la gestión de este gobierno también, Analia, ¿no? Así es. Dejame decirte que es también gracias a las gestiones de nuestro legislador departamental, el doctor Gustavo Tevez, bueno, quien nos hace el contacto y las gestiones para que podamos acceder a este viaje que viene desde el Ministerio de Desarrollo Social del área de turismo social. Así que, bueno, se pudo concretar. Nosotros lo que tuvimos que hacer es toda la parte operativa, que es hacer la difusión, que déjame que aclare con respecto a la difusión, porque mucha gente continúa viniendo a solicitar este viaje. Nosotros hicimos la difusión a las dos horas, tuvimos que retirar el flyer porque se había completado el viaje, así que, bueno, igualmente quedó gente anotada para si tenemos una nueva oportunidad de viaje, que ya estamos haciendo las gestiones para un próximo viaje, pero todavía no tenemos novedades. Analia, bueno, contanos un poquito en qué consistió el viaje, a dónde fueron, cuántas personas estuvieron realizando este viaje. Bueno, el viaje se realizó, fueron en total 79 adultos, 65 de nuestra ciudad y 14 de la localidad de Severa, así estuvo dispuesto desde la provincia, ¿no?, desde el área de turismo. Y fue Dalila Gallino, que es nuestra directora de Juventud, Deportes y Recreación, como coordinadora, o sea, como funcionaria que acompañó al contingente. El viaje partió, digamos, salieron el domingo a las 5 y media de la mañana, desde la terminal, hacia la colonia de Altagracia, es un complejo turístico, donde también se alojan, por supuesto había alojado otros contingentes, reciben contingentes de toda la provincia, y llegaron ayer a las 3 y media de la tarde, muy contentos, cansados, pero todos muy contentos, o sea, tenemos muy buenos comentarios del viaje. Bueno, las fotos creo que lo demuestran, porque en el complejo también hay coordinadores, monitores, donde desarrollan actividades sociales, recreativas, pueden también hacer expulsiones hacia localidades o sitios turísticos cercanos, como en este caso han visitado Villa General Belgrano, bueno, bueno, también hicieron un recorrido por la ciudad de Altagracia, visitaron el Museo del Che, visitaron una gruta de una virgen, bueno, eso también un poco fue en función de lo que los turistas querían, digamos, las personas que viajaron querían hacer, porque el viaje es con estadía completa, esos paseos sí eran optativos. Bien, bueno, Analia, me imagino que, también con la gestión, por supuesto, del legislador, ¿no?, estos viajes tienen un objetivo inmediato, darle la posibilidad a gente que tal vez no lo pueda hacer, que pueda viajar, ¿no?, pero bueno, seguramente también es parte de darle la posibilidad que también puedan conocer a otros lugares de la provincia, ¿no? Exactamente, dependen del área de turismo social de la provincia y esa es la intención. En este caso fueron adultos, pero también este viaje se realiza, por ejemplo, en verano para las colonias de vacaciones y para niños, así que también estaremos en la gestión próximamente de estos viajes para niños para que, bueno, distintos grupos etarios tengan esa posibilidad de conocer nuestra provincia, también del ocio, la recreación, ¿sí? Así que, bueno, en ese sentido estamos muy conformes con la política provincial en materia de congresión de derechos, ¿no? Sí, sí, recuerdo que en algún momento también tuvieron la posibilidad los chicos de La Colmena de poder viajar también, digamos, ¿no?, y de, en algún momento... Eso te iba a decir, también en el... En la escuela Siloel. También en el caso de personas con discapacidad hay posibilidades también de gestionar viajes que necesitan otro, por supuesto, tienen otras características, otro acompañamiento, pero que también la provincia ofrece, y que siempre estamos nosotros pendientes de las oportunidades que la provincia nos ofrece para poder realizarlos, ¿no? Analia, pensaba que por ahí en estas épocas, en tiempos de crisis, a veces donde los primeros recortes vienen por estos lados, ¿no?, por los viajes y este tipo de cuestiones, pero también está bueno de que se haya continuado, que se esté haciendo, porque también tiene que ver con la otra parte, que va más allá de conocer y de poder hacer un viaje, sino que también con la parte mental, con la salud mental de las personas, porque viajar y poder despejarse por ahí de los problemas habituales es parte también de generar esto, ¿no?, en las personas, ¿no?, de cuidar la salud mental de las personas, ¿no? Así es, Omar, nosotros debemos reconocer en el gobierno provincial una firme voluntad de continuar con estas políticas de concreción de derechos, tal es el caso, por ejemplo, de los comedores Pайcor, donde si bien ha habido recortes en muchas áreas, lo que es la situación de comedores Pайcor sigue teniendo un sostenido apoyo de parte de la provincia, estos programas que, bueno, también estamos trabajando con otros programas para adultos mayores que vienen desde la provincia y que, bueno, son una muestra de que si bien hay recortes en algunos puntos que son, creo yo, esenciales, la provincia tiene la firme voluntad de continuar realizando un acompañamiento, un sostén, y que el Estado esté presente, ¿no?, sobre todo en lo que tiene que ver con derechos, como vos decís, el derecho al ocio, a la recreación, y sobre todo en adultos y adultos mayores, ¿sí?, que por ahí también son un sector de la población, no digo olvidado, pero que muchas veces no tiene la consideración que se merece, ¿no? Sí, sí, marginados, muchas veces también. Bien. Secretaria, con ya nueve meses de gestión, es una pregunta ya viniendo a Brinkman, ¿qué análisis están haciendo?, ¿qué termómetro tienen de la situación que estamos viviendo? Volviendo a lo que decía él también del tema de crisis a nivel local, ¿cómo está la situación social? Y nosotros lo que vemos, en lo que respecta a lo que yo puedo ver desde mi secretaría, lo que más estamos notando que se incrementó es la situación laboral, el pedido de trabajo, la necesidad de tener oportunidades laborales, nosotros lo estamos trabajando en este sentido a través de la unidad de empleo, la provincia también ha promocionado y tiene propuestas en relación al empleo, pero cuando la macroestructura, digamos, no acompaña, muchas veces es difícil generar empleo genuino, entonces, bueno, ahí es donde vemos que hay un poco una dificultad creciendo, entonces, hay mucha gente que necesita trabajar y que está bueno que soliciten trabajo, porque, digamos, es positivo eso, pero hay dificultades muchas veces para dar respuesta en este sentido, con empleo genuino, por ejemplo. Eso es un poco lo que, amén de un montón de necesidades sociales que vemos a diario, que tienen que ver con alimentación, vestido, salud, ¿sí? Sí, sobre todo matamiento infantil, ¿no? Es muy sensible el tema matamiento infantil. Nosotros tenemos en las localidades pequeñas la ventaja de conocer a la gente y hacer un trabajo, casi te diría artesanal, de acompañamiento a las familias, pero entiendo que en ciudades o en áreas más grandes esto debe estar siendo bastante complejo. Y en el caso, bueno, me quedaba con lo que decía Hernán recién, en el caso de los niños, hace muy poco se conoció una estadística de que, no la tengo presente el número exacto, pero un porcentaje muy grande de niños en el país decía que se iban a dormir sin comer. ¿Cómo es tal vez la situación aquí en Brinkman, como decías, en localidades más pequeñas que a lo mejor se puede hacer acompañamiento desde otro lugar? Y bueno, exactamente, en nuestra ciudad también están esos casos, solo que nosotros los conocemos con nombre y apellido y hacemos un acompañamiento que viene. Muchas veces el caso salta desde la escuela, otras veces salta, entonces se empiezan a generar estrategias. Nosotros tenemos una red de contención entre la Secretaría de Educación, de Salud y de Desarrollo que articulamos respuestas bastante personalizadas para cada grupo familiar, en función de que básicamente conocemos a las familias y sus realidades. Creo que eso es algo a favor con lo que contamos en las ciudades o localidades pequeñas. Y esa es la respuesta que nosotros damos desde el Estado. O sea, por ahí viene la demanda de un niño que empieza con problemas en la escuela, pero nos damos cuenta de que es por su realidad social. La Secretaría de Educación toma contacto con la Secretaría de Desarrollo. Si nosotros detectamos alguna situación con respecto a la salud en ese grupo familiar, nos contactamos con la Secretaría. Y así empieza un circuito de intervención donde podemos ir dando un acompañamiento, en la medida de lo posible, por supuesto, a las familias. Sí, quería decir esto sobre lo que estaba hablando. Afortunadamente, ¿no? Esto lo digo. Hay una política de Estado en la provincia que se mantuvo a lo largo del tiempo y de las distintas gestiones que hubo en la provincia, que es un paliativo. Estamos hablando justamente de los comedores escolares, del PICOR, que en cierta forma le da una mano, digamos, al tema social, pero es un paliativo porque es una comida tal vez al día que puede tener el niño en la escuela. Pero después hay que suplirle lo que falta. Es justamente lo que estabas diciendo, ¿no? Bueno, pero fíjate vos que el PICOR, que más que un paliativo yo diría que es una cuestión de derecho y de seguridad alimentaria y de derecho a la alimentación, porque nosotros no estamos, esto yo siempre lo digo desde mi secretaría y hago una defensa de la labor de mi secretaría, no es dádiva, no es caridad, sino que son políticas de concreción de derechos inalienables que tenemos las personas, ¿no? Entre ellos el derecho básico a la alimentación. Y el PICOR es un punto de referencia y de contacto con estudiantes que cuando nosotros, o sea, porque qué pasa, las chicas, como les digo yo del PICOR, empiezan a entablar un vínculo afectivo de relación con los niños y entonces empiezan a conocer sus realidades y muchas veces el tenerlos registrados y que reciban esa comida diaria es la puerta de ingreso para conocer otras necesidades y ahí hacer otro tipo de intervenciones. A veces nos llegan los casos a través del PICOR, a veces nos llegan a través de las docentes en las instituciones escolares, no siempre es una llegada directa a la secretaría de las personas que demandan algo, sino que las necesidades vienen también desde otros lugares, entre ellos, por ejemplo, de esta comida diaria que realizan muchos mil, alrededor de mil niños y adolescentes de la ciudad de Brickman, ¿sí? Diariamente. Estamos hablando de una población del 10%, porque si hablamos de 10.000 habitantes, o bueno, 11.000, pongamos 12.000, estamos hablando de un 10% de la población o de los niños se alimentan en los comedores escolares, ¿no? Incluyendo escuelas rurales, ¿no? Incluyendo las escuelas rurales, pero ese es el número aproximado de niños y adolescentes de la ciudad que diariamente reciben algún, ya sea desayuno, almuerzo y algunos meriendas desde el programa provincial PICOR. Claro. Bueno, Analia, como siempre, muy amable por atendernos, seguiremos charlando, por supuesto, de otros temas también referidos a la secretaría, pero bueno, queremos agradecerle, ¿eh? Bueno. No, al contrario, al contrario, gracias a ustedes por permitir que se difunda el trabajo que realizamos desde la secretaría. Quedo a disposición. Gracias, Analia. Gracias. Buen mediodía. Hasta luego. Muy bien. Ahí estaba entonces Analia Frola, la secretaria entonces, hablando de desarrollo humano y políticas sociales del municipio. Bueno, en esta situación, como decíamos, ¿no?